Quise agarrar mi guitarra para empezar a cantar Y ahora que ya la tengo no encuentro como empezar Pues más que cantar quisiera, con música platicar Como quisiera que fuera, el día que llegue a faltar El día que llegue mi muerte, no perdiera la razón Siempre hay que mirar de frente, y dominar la situación Que no se arrimen los buitres, y aprovechen la ocasión Demuestren que fui un maestro, y aprendieron la lección Yo sé que es mucho pedirles, que no lloraran por mí Será un momento difícil, en otros ya lo viví Pero mantengan la calma, como antes se los pedí Yo ya me fui de este mundo, y ustedes siguen aquí Nunca habrá mejor herencia, que un hombre pueda dejar A la esposa y a los hijos, que no sea recomendar Que se mantengan unidos, con respeto y humildad Eso será suficiente, para en la vida triunfar Que se mantengan unidos, con respeto y humildad